El ciclo Música al Atardecer, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, presenta este fin de semana una doble fecha realmente genial, para que compartas muy buena música en la plazoleta Julio de Caro, queda en la calle Posadas, frente al Palé de Glass, y es con entrada libre y gratuita, y si la ves a la Sole en pantalla, es porque este sábado, a partir de las 16 horas, va a ser ella la que abra el escenario, para luego darle lugar a Raúl Lavier y al Sexteto Mayor, así que vas a tener música argentina al 100%, incluyendo tangazos en la voz del Negro Lavier. Para el domingo, ya te voy anticipando, van a estar presentándose el chaqueño Palavecino y el dueño del charango, Jaime Torres, ya participaron de este ciclo que se inició en octubre, Los Pericos, Poncho y su muy buena música electrónica, Soledad Villamil, Daniel Melingo y muchos artistas más, así que este fin de semana, entonces, te recuerdo, música al atardecer, en la plazoleta Julio de Caro, frente al Palé de Glass, en la calle Posadas, con entrada libre y gratuita, muy, pero muy buena música, 100% argentina para compartir. Buenísimo plan, el chaqueño el domingo, la sol el sábado.